Hola, hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo el video de cómo lavo yo mis brochas. Espero te guste y si es así, quédate a ver el video. Lo que vamos a necesitar es un jabón para bebé y aceite de almendras. Vamos a empezar poniendo un poco de jabón para bebé en nuestra mano. Y vamos a poner de dos a tres gotitas de lo que es el aceite de almendras, yo lo tengo en este botecito. Vamos a empezar lavando nuestra brocha en movimientos circulares y no vamos a tratar de mojar lo que es la parte en donde viene sostenido el cabellito de nuestra brocha, para que no se vaya a despegar. Y la vamos a lavar muy muy bien. Ya hay en el mercado guantes para lavar tus brochas, pero yo no lo he comprado. Y siempre he hecho esto de lavar así mis brochas y la verdad es de que quedan muy muy bien lavadas. Las vamos a lavar en movimientos circulares. Igual a la hora de enjuagar nuestra brocha, igual va a ser a movimientos circulares. Y recuerden de no mojar el mango ni la parte en donde viene sostenida la brocha. Recuerden de enjuagar muy bien el aceite de almendras. Lo que va a hacer es de que va a suavizar lo que son nuestras brochas y no van a quedar rasposas. Y las vamos a exprimir con mucho cuidado en la forma en la que está nuestra brocha. Recuerden de lavar sus brochas aunque sea una vez a la semana para que no tengan bacterias. Ya que las hayamos lavado todas, las vamos a pasar a lo que es una toalla limpia. Y las vamos a dejar secar y después ya las podemos utilizar como normalmente las usamos. Espero les haya gustado el video y les haya servido la forma en la que yo lavo mis brochas. Espero te haya gustado y si es así no olvides suscribirte y poner en los comentarios que otros videos quieres ver. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.